bueno y aquí estamos otra vez en la cocina de israel hoy voy a hacer una receta de guanismos con bacalao eso va a quedar excelente estoy en la preparación en estos momentos corte media cebolla grande la corte en ruedas luego la partí en dos mitades tengo cuatro pedazos de cebolla la puse en el sartén con aceite luego acá en esta voy a cocinar el bacalao aquí estoy haciendo hirviendo el agua para cocinar la masa para los guanismos estoy esperando estoy esperando que me traigan la mezcla que me traigan la harina y el bacalao para para empezar con el proceso entonces pues nos vemos en un ratito